Bien, señores, vamos ahora a conocer una nueva empresa en nuestro país. Está con nosotros Gustavo Cayo, el exgerente general de Owens Iminos, Perú. Una empresa que produce, fabrica botellas de vidrio, envases en general de vidrio. Vamos a conocer este importante negocio que tiene una especial concentración en el mercado, una participación muy, muy importante en nuestro mercado. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Muy bien, felizmente. ¿Cómo te ha ido a ti? Todo bien. ¿Todo bien todo el año? Como foto, tranquilo. Tranquilo. Cuéntame sobre tu empresa, digamos, ciertamente tú estás tranquilo, porque le digo que tienen una participación de mercado altísima. Yo creo que la participación de mercado es relativa, porque si bien tenemos una alta participación de mercado en los envases de vidrio, la verdad, nosotros competimos con todos los empaques, donde competimos con el plástico, con el tapón, con el petapack, con el aluminio. Pero realmente cuando ves el aspecto más grande, la participación no es tan significativa. ¿Vidrio versus el resto, cuánto es más o menos? Varía mucho por categoría. Hay categoría como puede ser la cerveza, donde tenemos el 95% de mercado. Cerveza pues en base de plásticos es inviable, ¿no? Exacto. Y a veces la teoría es como la bebida, donde es mucho más competido. Cubo, donde hay mucho más sobre el cartón, plástico. ¿Hay una tendencia ciertamente a que todo se vaya al mismo o no? ¿No estamos en ese green trend? No, no estamos en esa tendencia. Tampoco estamos en una tendencia de caída, ni mucho menos. Tenemos nosotros un crecimiento permanente en los últimos años constante. ¿Cuánto más o menos? ¿PBI? Como ustedes sabemos, hemos venido a crecer ligeramente por encima del PBI. El año 2003 fue ciertamente más duro, pero en los años anteriores hemos venido creciendo por encima. ¿Tienen ustedes un...? Bueno, hoy sí tenemos un precio enorme, ¿no? ¿Están en cuántos países ustedes? En 20 países. Claro. Están en 20 países en el global. En América también estamos en 5 países. En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Y la tienen acá obviamente fábrica? Nosotros acá tenemos dos fábricas. ¿Montaron o compraron? Nosotros compramos libros industriales. Ya. En Venezuela, una compañía muy antigua que pertenecía a Pilsen, ¿no? Y eso fue... Y en el año 2000 compramos la fábrica de Mancorture de Vibros. Ya. Y ahí consolidamos el mercado de envases de vidros. Nosotros ya tenemos una fábrica en Callao y una fábrica nueva en Lulín. Esta fábrica nueva en Lulín se inauguró en el año 2007. Y es probablemente una de las fábricas más modernas del mundo para... para un incidente. Bien hecho. Todo es un proceso soplado al final de cuentas. Al final, el vidrio es arena y fuego. Claro. Y de esta forma con un... Con... Interesante. Yo los invito cuando quieran a conocer. Sí, sí. Realmente es bien interesante. Y además no hay muchas fábricas de vidrio, ¿no? Por lo general en América Latina... Hay mucho artesanal. Hay mucho artesanal. En Perú somos nosotros dos. Y en general en la región, nuestras dos fábricas no hicieron. Y hay otras fábricas menores. Y en la región también son pocas la cantidad de fábricas de vidrio. ¿Cuántos millones y no cientos de millones de botellas producen ustedes al año? Nos fabricamos cerca de mil millones de botellas al año. ¿Mil millones de botellas al año? Mil millones de botellas al año. ¡Caramba! En la cual de 800 millones lo rendemos en Perú. Y 200 millones lo exportamos. ¿A clientes que te compran de afuera la botella vacía o se exportan de producto? No, no, nosotros exportamos... ¿Principales exportadores de Perú en la República Dominicana? Somos el principal exportador de Perú a Puerto Rico. Somos uno de los principales exportadores top 50 a Brasil. Somos exportadores de una entidad importante. Bien, interesante. A pesar de que, digamos, básicamente porque no hay ofertas por esas regiones. Digamos, en Centroamérica no hay... A estos aplicantes de vidrio tenemos simplemente una base de costo que nos permite... ¿Para aceptar un fete de aire? Tenemos una base de costo que nos permite competir. Y esa es la parte clave. Nosotros fuimos por escala, por un lado, por eficiencia, por otro. Y un tema muy importante es el tema energético. Claro, una energía no tan cara con respecto a la vida. Nosotros fuimos la segunda compañía en firmar el contrato de consumidores iniciales de gas de camiseta. Fuimos la primera compañía en usar gas de camiseta en Lima. Ya, claro, eso te ayuda. Y eso nos da, pues, un... Con esa lógica habría que pensar en poner una fábrica en Venezuela, ¿no? No lo teníamos, una fábrica en Venezuela fue estropeada por el gobierno de Venezuela. Ah, sí, mira, ahí en Cheque y es... Claro, ¿no? Porque si es intensivo en energía, de hecho, para prender los hornos, negocios redondos, en una manera en Venezuela, ¿no? Teníamos ahí, teníamos una de las personas más grandes en Venezuela. Lo primero que no fue cuando se da maduro. ¿Por dónde sigue eso? Es de acá de maduro. Es de acá de maduro. Es de acá de maduro. Muy bien, muy bien, Gustavo. Interesante modelo de negocio, ¿no? Y las cerveceras, las fábricas de jugos, me imagino, los mismos racioceros, algunos. Nosotros trabajamos, tenemos básicamente, digamos, tres clientes. ¿Y este cliente del cliente? Nuestro cliente está en la parte de cervezas, en la parte de bebidas y en la parte de alimentos. En alimentos, principalmente, de la exportación. A de párragos. De párragos, de pimientos, de anachofa. Están muy bien presentados esos aspectos. Exactamente. Entonces, es un segmento más gourmet, ¿no? Más premium, ¿no? Es gourmet, más premium, pero igual Perú tiene posiciones muy importantes en el mercado mundial. Por supuesto. De párragos, pimiento y anachofa. Por supuesto, ¿no? Y tienes tus cuerpos en base, tus cuerpos sellados. ¿Las tapas las haces tú, también? No, las tapas. ¿Pero haces quién? No, las tapas vienen importadas de diferentes fabricantes. Ah, ¿sí? Sí. ¿Hay una tecnología de tapas? Es una tecnología, sí. ¿Tú le das simplemente la forma, la...? Hay acuerdos internacionales, o sea, normas internacionales para manejar, pues, el terminado en la botella para que siempre la haga bien a las tapas. Claro, los que no se han puesto de acuerdo los de la tecnología, ¿no? Que todos tienen un enchufe diferente. Ah, no. Absolutamente. La diferencia. Tienen su lógica, ¿no? Pero la gelaje es difícil al consumidor todavía. Entonces, hay que tener un solo enchufe para todo, ¿no? Pero es imposible. Y se acabó. No sé por qué, porque debería haber un profesor, ¿no? Para el radio, para el live, para el teléfono, para lo que sea. Todo diferente, ¿no? Todo diferente, ¿no? Absolutamente. De comentar, en la industria, nosotros tenemos un modelo, no, no, trabajamos con la fiscalía de la exportadora, tenemos 70 frascos diferentes para la industria, cumplimos, pues, todo el portafolio, y son, es el producto peruano. ¿Y esos productos están más, no? Nosotros, básicamente, hemos terminado copiando los diferentes frascos de todo el mundo, porque Perú, realmente, es el asesor del mundo. Entonces, en Alemania, está acostumbrado a un frasco X, en Italia, otro, en España, otro, en Estados Unidos, es uno diferente, el espárrago es un frasco diferente que el pimiento. ¿Vero trascamente? El alimento es todo transparente. Claro. El alimento es todo transparente. ¿Cómo debería ser al vidrio, no? Sí, sí, no hay nada. Mira, al final, el vidrio es realmente el único empaque realmente 100% reciclado. Una osella de vidrio usada, uno hace una totalmente nueva con las mismas propiedades. Nosotros, nosotros, estamos empezando con una campaña que llamamos vidrio es vida. En el cual, pues, justamente, queremos destacar las bondades del empaque. Por un lado, la capacidad del vidrio puede ayudar a formar marcas exitosas. La capacidad del vidrio de ser un producto totalmente reciclable. Claro. ¿No? Es un producto, pues, que realmente respeta el sabor de los productos. Claro, ese es un producto, también, la, no sé cómo, la neutralidad del vidrio, ¿no? Ese es el término, ¿no? Ese es el término, ¿no? Claro, la neutralidad del vidrio, digamos, te asegura una continuidad, pues, de los sabores, de la propuesta, de la oferta, propiamente, ¿no? Exactamente. Que lo que, aquello que el fabricante quiere vender, quiere vender, lo está vendiendo y entregando. Claro, eso es inmanible, ¿no? No es inmanible. Ahora, claro, tienes en contra el peso, el manipuleo, el espacio. Sin duda hay algunos contras, pero yo creo que... Y la fragilidad del vidrio, pues, sin duda hay en cuenta, ¿no? Al final del día, el compromiso de todos nosotros de tener un carneta más sustentable... Sin duda, eso es... A través del vidrio... Yo estoy viendo los economics, digamos, extraño. Y los economics, exacto, también. Y el más caro, pues, también, ¿no? Mira que en algunos casos es más caro, pero tenemos un nivel de precio bastante competitivo con la oferta de los institutos. Claro. ¿Qué cosas no van a cambiar nunca? No sé, que nunca se van a escojar del vino. El vino, por ejemplo. Yo creo que ahí también... El vino, que un buen vino, digamos, lo... El vino, los licores, parte de la cerveza, ¿no? Es un whisky, que eso. Sin embargo, bueno, los consumidores son cambiantes, uno nunca sabe por dónde... No, la cerveza ya cambió, porque tienes un chop, ¿no? Tienes, eventualmente, tienes un barril, no sé, un dispensador... Hay siempre alternativas para el consumidor. Claro. Yo diría que nada esté escrito en piedra y por eso... Lata. Las cervezas ya se hace con la lata, ¿no? Hay algo en la lata también. Pero el vino, el whisky, cerampos... El vino, el whisky, los licores, los ganas del pisco. Se mantiene haciendo el producto de la niña. Claro, claro, ¿no? El libro. Por supuesto, interesante, ¿no? Y trabajamos en dar... Oye, yo te comprometo para poder visitar la fábrica, ¿no? Cuando quiere. Me parecería un tourcito ahí, además, la gente, los televidentes, creo que estarían felices de conocer las instalaciones y de ver cómo se ha armado. Tú, ¿cuántos facturas son? 140 millones. 140 millones, es una recuperación relevante para el grupo. Sí. ¿El grupo es sobre los mil millones? El grupo en América Latina son 1.200 millones. ¿De nivel global, 2.000 y pico? 7.000. 7.000. Ah, o sea, que América Latina, todos dicen pañales. Es un uso, ¿no? Comparado, pues, a la población. Tenemos una menor presencia, ¿no? Por ejemplo, en Europa cubrimos todo el continente europeo. Y facturamos 3.500 millones. Se me ocurre que el uso del libro en Europa es 10 veces más per cápita. Es también mucho más interesante. O sea, mucho más conciencia ambiental y, bueno, por lo que estamos hablando, ¿no? Interesante. ¿Me puedes dar una información de contacto en caso a alguien que quiera ofrecer, vender, comprar, comprar, algo? Bueno, siempre nos tenemos un correo que es hoyperu, arrobao-mit.com. Ok. Y ahí nos pueden hacer llegar por cualquier comentario, duda, la central de teléfono es la 705-200. Excelente, Gustavo. Te agradezco mucho tu visita al programa. Y espero que nos puedas visitar. Sí, sin duda. Ya tomamos el reto de hacer la visita a la planta. Gracias, Gustavo. Gracias. Muy buenas noches. Gustavo Cayó es el gerente general de Owens, y estuvo con nosotros comentándonos su negocio alrededor de la producción de envases de libro. Enhorabuena que existan negocios vinculados a conservar el ambiente. Volvemos, señores. Tras la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.